Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy vamos a hacer esta reflexión de la vida y el amor porque me tope algunos videos en los que me hacen esa observación. Digamos que me hacen la misma observación con diferentes palabras, ¿no? Tipo, cálmate, tú ahora eres periodista. O, híjole, me investigaste muy bien, ¿no? O, me tienes súper estudiado. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de declaraciones que me hacen a la hora de yo interpretar al escorpión dorado y estar haciendo las entrevistas. Y entonces, inclusive algunos me dicen, pues antes te dedicabas más a este rollo del periodismo, ¿no? Y ahora pues ya no. Es muy chistoso, pero pues les voy a decir, les voy a confesar la verdad, les voy a confesar el haz bajo la manga. El secreto es algo muy chistoso que sucede y que la gente lo puede considerar así o no. Aparte es como un poco difícil hablar así en primera persona. Pero el secreto es que lo que yo hago con el escorpión dorado, lo que hago con el cine, pues es un poquito más evidente, pero sobre todo lo que hago con el escorpión dorado es periodismo. Podría sonar pretencioso en algún sentido, pero al final del día lo que estoy haciendo es agarrar todo lo que estudié. Si no me conoces al 100% y no has sabido mucho de mi pasado, te contextualizo. Yo lo que estudié fue la licenciatura en periodismo y además muchos cursos de actuación, conducción, de doblaje, etcétera, etcétera. Entonces lo fui combinando para hacer esta mezcolanza a la cual ahora me dedico. Hoy tengo esta variedad de canales y esta variedad de contenidos porque me dedico a lo que amo y porque estamos viviendo en una época inédita en la que somos independientes para poder crear lo que sea, sin importar que sea una cosa tan contraria a la otra. Entonces hoy puedo tener ese privilegio. Pero entonces al final del día no existían estas reglas que se están escribiendo día con día. Hoy me puedo dedicar a hacer periodismo envuelto en otra capa. Cada una de las entrevistas que hago tiene mucha investigación, mucho bagaje, mucha empatía. O sea, es lo que necesita un periodista y lo que te enseñan en la escuela y también lo que no se enseña en la escuela y que vas desarrollando durante tu carrera. ¿Cómo le haces para poder entrevistar a alguien? ¿Cómo le haces para conectar con esa persona? ¿Cómo le haces para poder generar contenido que sea entretenido y que esté chido? Entonces, pues, en esta altura del partido he podido combinar justamente todas esas herramientas que me dieron en la universidad para estar súper empapado, que es lo que el primero que te dicen cuando estás en la escuela de periodismo es, güey, tenías que saber absolutamente todos los periódicos, todos los noticiarios, todos los conductores, todos los líderes de opinión, las principales figuras de, digamos que de la especialidad que tú quisieras dedicarte. Y bueno, a mí me pasó que me gustaron muchas cosas, me gustó la política, me gustó el deporte, me gustó el espectáculo, me gustó diferentes temas que hoy en día me puedo seguir dedicando y el pretexto perfecto fue el escorpión dorado. Entonces, no tengo que tener a fuerza un programa nada más de cine o de fútbol o de lucha o de política o de comedia o de redes sociales porque en el concepto, en el amplio concepto del escorpión dorado al volante caben todos. Y entonces, todas las cosas que me gustan y todo el bagaje que tengo y todas las cosas de las cuales yo estoy como empapado, puedo tener justamente ese mismo contenido y entonces por eso la variedad tan amplia de invitados y también por eso la sorpresa de muchos de ellos cuando les saco yo algún trapito al sol, porque me sé sus derrotas, me sé sus aciertos, me sé sus triunfos, me sé sus escándalos, me sé todo. Le voy a dar play a los audios que me mandas cuando estás borracho y vas... Mejor no hay que llevarnos así. Finalmente, para yo llegar a entrevistar a tal o cual persona, tengo que saber de su existencia. Y muchas veces, pues bueno, son figuras que tienen años en el mundo del espectáculo, del deporte, digamos en la vida pública. Otros tantos son figuras que están en esta nueva era digital, pero al final del día yo estoy empapado de todo eso. Y Alex Montiel, yo, la persona, al final del día soy ese pepegrillo que le sopla las preguntas y las respuestas al escorpión dorado. Y con la envoltura del escorpión, con esa voz y ese estilo y ese físico y esa máscara, debajo de todo eso se encuentra la pregunta y se encuentra el objetivo al cual quiero llegar. Entonces, es mágico cuando se logra y no es casualidad que suceda lo que sucede con mis entrevistas. ¿A qué me refiero? A que, primero, que se atrevan a hablar como se atreven a hablar, ¿no? Muchos de los invitados. Porque cuando se topan conmigo, yo traigo un disfraz de escorpión dorado, de un personaje y de algo chistoso que se convierte como en una válvula de escapa y una catarsis para todos ellos. Y Osvaldo habló y todo el rollo, negoció a Adrián Martínez, el grande Martínez, al Chacho Coudet, al Tavo Valdés. Ajá. Y ya empezó a negociar y yo era de los chavitos ahí, pero pues que ya era medio metiche en el tema ese de los premios y organizar todo ese rollo. Ajá. Y organizaron su pedo, Osvaldo no nos pagó, güey, no nos mandó lana. Entonces se abre mucho más fácil y dicen lo que dicen sin sentirse juzgados, por lo menos ahí en el carro. Ya después la gente es quien se encarga de aplaudirles o reclamarles. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde andabas? No, pues en mi casa. No te hagas, pendejo, porque te vi salir en la mañana de casa de Alejandra y yo estaba ahí parada afuera. Entonces dicen las cosas como van, sin pensarlas tanto. En un contexto en que estás en un carro y nada más está conmigo y de repente no se dimensiona que ver del otro lado, al final del día estarán miles o a veces millones de personas viéndolo. Eso por un lado. Y por otro, finalmente, pues también hay que, no es como que se avienten un monólogo estas personas, ¿no? Hay que saber hacer la pregunta. Hay que saber plantear la pregunta para sacar justamente lo que, la declaración, la nota, el objetivo que tú quieres y que tú tienes en la mente. Hay que hacer las preguntas adecuadas de la forma adecuada. ¿Cómo vas con tu amistad con Paco de Miguel? ¡Ah! Junta, ¿quién está con él? ¡Ah! ¡Uuuu! ¿Quién está con él? ¡Ah! Porque puede ser que esa persona no quiera hablar de eso y de repente llegue a un nivel de confianza y lo diga todo. O puede ser que te salga contraproducente y te mande a la chingada y no te diga absolutamente nada de lo que quieres y te conteste con puros o monosílabos y se acabó. Entonces, ¿tiene su chiste esto? Finalmente estamos viviendo una época en la que todo está inventado. Todo. ¿Por qué? Porque llegábamos no sé cuánto tiempo en el mundo de los medios de comunicación de generar contenido. Les estoy hablando desde la época del cine hasta la época dorada de la televisión y todas las redes sociales. La cantidad de contenido que hay es brutal. La cantidad de personalidades que se han dedicado a esto es muchísima. Hoy, a la altura de partido que estamos, pues ya es bien difícil que alguien invente el hilo negro. Aquí el chiste, creo, es ser lo más auténtico posible. ¿Qué es ser auténtico para mí? Ser fiel a lo que tú quieres, ser muy sincero con lo que tú haces, ser honesto con la persona que tienes enfrente o el lente que tienes enfrente, la cámara que tienes enfrente porque finalmente llega hasta ti. Y si eres suficientemente honesto y buscas tu propio estilo, eso mismo que ya lo hicieron todo el mundo, o sea, ¿quién inventó las entrevistas? No sé, güey, pero tienen años, décadas haciéndose. Entonces, eso mismo que ya se hace desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo lo he reconceptualizado en mi estilo, lo he adoptado para que se adapte a lo que yo, a lo que a mí me gusta y a la forma en que lo digo, con las palabras que lo digo. Y entonces, se disfraza de una anti-entrevista, se disfraza de esto no es periodismo, esto no es una entrevista, esto es puro desmadre. Pero detrás de cada risa, detrás de cada mentada, hay una pregunta, hay una reflexión, hay un mensaje. Ese es como siempre el objetivo que tengo, por lo menos en la cabeza, a veces se logra, a veces no se logra, pero cuando pasa es mágico y me encanta que llegue a suceder y provoco esos momentos una y otra vez. Gracias por estar siempre conmigo, gracias por estarle dando play a todos estos videos. O sea, me divierto muchísimo, muchísimo, muy, muy, muy cabrón, me la paso increíble. Además de divertirme y tener ese placer de dedicarme a lo que me gusta, siempre estoy pensando en ustedes para entretenerlos, para sacar algo distinto dentro de todas las opciones que tienes, que me des play a mí. Güey, no mames, o sea, no tengo cómo pagártelo, o sea, me estás dedicando tu tiempo libre, te agradezco cabrón. Y entonces, cada vez que hago un video, ya sea del escorpión, o de fútbol, o de anecdotario, o de cine, o a un family blog, lo que sea, siempre estoy pensando, güey, ¿cómo le haré? ¿Por qué me voy a ganar el click de esta persona, del público, de la gente que tiene 4 mil opciones para pasar su fin de semana, o su tarde, o los 10 minutos de receso que tengas? ¿Cómo le hago para ganarme ese play de ustedes? Y con ese objetivo, con esa cosa en la mente, en el cerebro siempre, pues hago todo este contenido y se los regalo, y se los doy, y ya al final ustedes serán los encargados de juzgarlo como algo chido o algo no tan chido. Pero, pues, el objetivo siempre está ahí, siempre se trata de llegar a ello. Y cada vez nos ponemos objetivos más grandes, cada vez tratamos de llevar esto al siguiente nivel, estamos preparando algo bien chingón desde hace rato, que lo verán en el 2023, vamos a seguir trabajando para ti. Con las herramientas que tenga, muchas o pocas, siempre estarán allí. Con esta reflexión, pues, llego yo a la conclusión de que, pues, nada se pierde, güey. O sea, el hecho de que no esté trabajando en un periódico, pues, no quiere decir que haya yo dejado de ser periodista. Todo lo que tengo, lo sigo aplicando. Entonces, es lo mismo en tu caso. También, tú sabes que hago este anecdotario muchas veces para platicar contigo y para darte un mensaje. Entonces, todo lo que hayas pasado en tu vida, no fue una pérdida de tiempo. Todas esas veces que sentiste explotado o explotada, no fue una pérdida de tiempo. Porque aprendiste a resolver, aprendiste a hacer cosas, aprendiste nuevas habilidades, tuviste nuevas experiencias. Ya sabes todas las veces y todas las formas en que la puedes cagar. Y ya en el siguiente proyecto te vas a ahorrar todos estos errores. Y a lo mejor vas a poder mejorar y optimizar todos estos aciertos. Entonces, todo, todo lo que pasas en tu vida te sirve al final del día. Te sirve para la siguiente meta, para el siguiente proyecto, para el siguiente trabajo, para el siguiente motivo de tu vida. Así que, disfrútalo, disfruta el camino, disfruta los fracasos y disfruta también los triunfos. Disfrútalo al 100%, ponte súper presente para que aprendas justamente de esos errores y para que disfrutes al 100%. Porque hay veces que estamos preocupados por otra cosa y también los triunfos son fugaces y no sabes en qué momento se fueron. Disfrútalos todos. Yo soy Alex Montiel, gracias por darle click a este anecdotario. Espero que les haya gustado. Espero que me compartan por todas partes ahí con todos sus amigos y le pongan like y se suscriban al canal. Síganme en las redes sociales y si se vale sugerir nuevos anecdotarios. Hay muchísimos para que ustedes los vean aquí mismo en la lata. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye.